Y más preocupaciones de la comunidad, la ruptura de un tubo de agua ocasionó múltiples problemas a los habitantes de la unidad residencial Robles del Sur en el barrio Samaria en el municipio de Itagüin, caso registrado en hora 13 en el 2016. Después de varios estudios realizados, EPM construyó un muro de contención para evitar la caída de la banca y la afectación de las viviendas, pues hoy el panorama es bien distinto. Esta fue la queja de la comunidad. La ruptura del tubo de agua fue la que hizo que el talud de tierra cayera a la quebrada y la represara. Las empresas públicas vinieron y arreglaron el tubo madre que era el que se había dañado y nos prometieron que iban a meter un arretro por el lado abajo del puente del Palmar para subir hasta este sector que es donde está represada la quebrada La Muñoz. Porque nosotros pensamos que si no lo hacen va a causar un riesgo peor. La solución definitiva llegó con este muro de contención que evitará que las casas estén en riesgo. Si se veía que iba como a colapsar esto por acá, ahora se ve mejor lógicamente ya. Quedó súper bien, quedó muy bonito, ya se le ve más vida a esto. Muy buena, ojalá dicen a todos aquí para arriba. Este lugar dejó de ser un problema, ahora la comunidad se apropió de su espacio.